El buen clima de inversión que presenta el país es lo que ha motivado a inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en diferentes proyectos. El más claro ejemplo es el municipio de San Juan del Sur, el que va creciendo cada día en inversiones inmobiliarias. Uno de los proyectos más recientes es El Cielo, el que presenta un avance del 60% y tiene una inversión de 12 millones de dólares. Es un proyecto mixto de residencias, ocho residencias y dos edificios de apartamentos, de ocho apartamentos cada uno con un penthouse en cada uno de los últimos niveles. Es completamente adoquinado, la electricidad es 100% subterránea, ahorita está provisional, tiene sus sistemas de... Cada casa cuenta con su cisterna individual, su planta de tratamiento, los edificios van a tener también su cisterna, cada edificio, su planta de tratamiento, el diseño es un diseño que se integra con la naturaleza. El compañero Randall Granja, vicealcalde de San Juan del Sur, destacó el crecimiento inmobiliario que va teniendo el municipio con la ejecución de varios proyectos simultáneamente. Actualmente construyéndose, hay alrededor de seis desarrollos inmobiliarios con una muy buena inversión, ¿verdad? Y como les decía, también están en espera cinco desarrollos inmobiliarios que están en sus estudios de factibilidad y nosotros como buen gobierno siempre acompañándolos para que estos sean en un futuro ejecutados. En la obra se está trabajando con los más altos estándares de calidad, esto por la seguridad tanto de los que usarán las infraestructuras como de la inversión. Los materiales del proyecto son dotados por la empresa CEMEC. Hemos decidido recientemente poner una planta acá, precisamente porque teníamos demanda que teníamos que transportar desde Managua. Al tener aquí la planta, lógicamente tenemos mayor facilidad logística para nuestros clientes. Ya pues tenemos prácticamente en la obra el concreto premezclado, eso facilita muchísimo la gestión logística del proyecto, hace que la obra no tenga trazos. Esta obra ha creado más de 300 puentes de empleo durante su ejecución, principalmente manos de obra sanjuaneña y parte de la capital. Actualmente tenemos 250 personas trabajando en los proyectos, hasta llegar a un pico de 400 ahorita que arranquen las nuevas etapas y las nuevas plazas comerciales de la talanguera. Más o menos tenemos un 40% de mano de obra local a un 60% de mano de obra que traemos de Managua para poder entrenarlos, porque teníamos que garantizar los rendimientos para construir eficiencia. El proyecto habitacional El Cielo tiene previsto finalizar su primera etapa para el mes de junio con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.